Atención, atención, preparados todos a presenciar el espectáculo de esta época. Es el verdadero show. Los sistemas se han activado, los sistemas se han activado. Con la música de mayor energía y poder. Música que hace bailar a las multitudes. En este año, en este año, y en este preciso momento. Más allá de la imaginación. Más allá de lo inalcanzable. Robótica, disco, móvil.